Una nueva semana, ¿verdad? Ya enfocados en lo que se viene, ya estamos a la vuelta, ya a menos de un mes, ¿verdad? Y pues, nada, seguir trabajando a tope para lo que se viene. Sí, eso y también es bueno para el grupo porque nos hace mejorar a cada uno, ¿verdad? Y sobre todo eso en competencia va a ayudar bastante porque sube el nivel de la selección y es una mezcla de muchas cosas. Esta selección, se esperan muchas cosas buenas también. Sí, en los entrenos y también en los campamentos que han habido, que el profe ha visto nuevas caras y ha tomado nuevas conclusiones y se la hemos puesto más difícil también hoy con otros compañeros. Sí, la sub-20 de Guatemala ahora tiene que pelear por más cosas, ¿verdad? Igual admiramos lo que hicieron la generación pasada y nosotros tenemos también la obligación de poder pasar a este ansiado mundial. ¿Y la afición también quiere? Sí, la afición también, a la afición también que siempre ha estado apoyando, también hemos estado nosotros trabajando para poder lograr el objetivo. Bueno, el objetivo principal creo que es estar en esa última lista, ¿verdad? Y en lo personal también poder aportar a la selección para bien y hacer más mi nombre, ponerlo más alto. ¡Dios! ¡Dios, dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ey! 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 ¡Viene! ¡Arancha! ¡Arancha! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Que circule la pelota rápido muchachos! ¡Que la pelota circule rápido habilitar un espacio! ¡En esta pelota! ¡Váganlo rápido! ¡Váganlo! ¡Mi otro es mío! ¡Ven a caer! ¡Querrera policial! ¡Mujeridos! ¡Derecho! ¡Se gire! ¡En encima! ¡Te lo comen, te lo comen! ¡Parado! ¡Matea! ¡Surdo! 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 ¡Ah! ¡Encima! 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 ¡Encima chavo! ¡Dale! ¡Encima! ¡Causos! ¡Se cambia la falla! ¡Igual! ¡Un chavón! ¡Ay!